Muy bien, pues seguimos en el tema de control óptimo. Vamos a determinar las tres trayectorias, que es la variable de estado, la variable de control y la variable de coestado para este funcional, el cual está sujeto a estas restricciones. Vamos a ver cómo se hace. Primero, construimos nuestro hamiltoniano. La función hamiltoniana H es igual a la función objetivo 3TX menos 4U cuadrada más 5X y a eso le sumas lambda, que va a multiplicar a la ecuación de movimiento a esta parte de aquí, o sea, lambda por X más U. Ya que tenemos eso, a lo mejor va a ser conveniente desarrollar esta multiplicación para que las derivadas parciales no sean tan complicadas. 3TX menos 4U cuadrada más 5X más lambda X más lambda U. Y ahora sí, obtenemos la derivada parcial de mi hamiltoniano con respecto a X, o sea, me queda 3T, 0, más 5, más lambda, igual a menos lambda punto, porque esta parte de acá también daba 0. Tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden que puedo resolver por factor integrante. Lo voy a acomodar para factor integrante. Este lambda lo paso para allá. Tendría lambda punto que estaba restando, pasa sumando, más lambda, y todo lo que no tiene lambda lo vamos a pasar de este lado. 3T más 5. Y de hecho serían menos, ¿no? Porque estaba sumando, entonces pasa, restando. Ahora sí, nuestro factor integrante, mu, y vamos a hacer mu1 porque al rato nos va a salir otro factor integrante, va a ser igual a Euler a la T. Acuérdense que es la integral de lo que multiplica o divida a esta lambda. Vean la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. La vamos a usar mucho en este tema de control óptimo. Entonces, ya que tienes tu factor integrante, tienes la solución para lambda, que va a ser igual a la integral de tu lado derecho, menos 3T menos 5, por tu factor integrante, entre el factor integrante. Y calculamos esa integral. Para calcularla, desarrollo la multiplicación, me quedaría lambda es igual a menos 3T, Euler a la T, menos 5, Euler a la T, de T, entre mi factor integrante. Ahí está. Fíjense que puedo integrar este de manera independiente a este de acá. Entonces, la integrante de este la vamos a resolver por el método de tabulador. Vean que tengo T por E a la T, entonces es un tabulador. Y ese tabulador lo voy a hacer aquí en chiquito. Vamos a tener menos 3T y un E a la T. Derivada de menos 3T, menos 3, derivada, 0, integral, E a la T, integral, E a la T. Los multiplico entre ellos. Y aquí pongo un más, y aquí pongo un menos. Entonces, esa parte de la integral, me va a quedar como, menos 3T, E a la T, más, 3, E a la T, que fue la solución de esta parte de la integral, nada más. Ahora, esta integral, pues está bien sencilla, el 5 se queda, y la integral de E a la T da E a la T. Entonces ponemos menos 5E a la T, más una constante de integración entre E a la T. Y hacemos una simplificación, me va a quedar lambda. Están de acuerdo que puedo separar la fracción, este con este, este con este, este con este, y este con este. Entonces, todos estos 3 que tienen Euler, se elimina su Euler, porque está dividido justamente entre Euler, y, 3E a la T, menos 5E a la T, pues queda menos 2, pero dijimos que A a la T se va a eliminar, entonces, así lo dejo, menos 2, más C1, pero este Euler se lo voy a subir, E a la menos T. Como C1 era el único que no tenía Euler, pues iba a conservar su fracción entre Euler, pero lo subimos para mayor practicidad. Entonces ya tengo aquí la trayectoria para lambda. Ya que tenemos lambda, obtenemos la derivada parcial del Hamiltoniano con respecto a U. Ya habíamos calculado con respecto a X, y desarrollamos. Ahora calculamos con respecto a U, y nos va a quedar, la derivada de esto con respecto a U es, menos 8U, esto me da 0, este me da 0, este me da 0, y ponemos más lambda, y siempre vamos a igualar la derivada con respecto a U, a 0. Ya que tenemos esto, entonces despejamos U, y tendremos que lambda es igual a 8U, y que U es igual a lambda octavos. Y como ya teníamos lambda, pues entonces lo dividimos entre 8. La U óptima va a ser menos 3T menos 2, más C1E a la menos T, entre 8, y ese sería el valor para U. Por aquí ya tengo entonces a lambda, ya tenemos a U, y solo me falta calcular X, que acuérdense que X es mi variable de estado. Entonces, en esta ecuación diferencial, vamos a sustituir, y tendríamos X punto, es igual a X más U, pero U vale todo esto. Entonces, más, el menos 3T menos 2, más C1E a la menos T, entre 8. Y esta es una ecuación diferencial, de primer orden lineal, que vamos a resolver también, por el método de factor integrante. Entonces, la acomodo para factor integrante, acuérdense que para factor integrante, tenemos que poner, todas las incógnitas, funciones, o las variables X de un lado, y todo lo que no sea la X del otro, las variables independientes. Entonces me quedaría, menos 3T menos 2, más C1E a la menos T, entre 8. Y tengo un factor integrante, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a calcular dos factores integrantes? Pues este es el segundo, mi mu 2, que va a ser igual a Euler a la menos T. Este es mi factor integrante. Entonces, ya para terminar, o casi terminar, pues ponemos que X, es igual a la integral, de tu lado derecho, que es todo esto, menos 3T menos 2, más C1E a la menos T, por tu factor integrante, E a la menos T de T, entre, ahora falta ahí el 8, vamos a ponerlo así, todo sobre 8, entre tu factor integrante, pero este entre, está fuera de la integral. Entonces, con esto resolvemos ya, la solución para X, de nuevo, si no están entendiendo por qué, vean la lista de reproducción, de ecuación diferencial lineal, de primer orden. Calculamos esta integral, y para calcularla, desarrollo la multiplicación, me va a quedar, X es igual a la integral, de menos 3T, E a la menos T, menos 2E a la menos T, más C1, y bases iguales, sumamos exponentes, entonces me quedaría, Euler a la menos 2T, por DT, todo está entre 8, pero el 8 lo podemos sacar, como un octavo, entre E a la menos T. Y listo, calculamos esa integral entonces. Si observamos esta parte de aquí, es muy similar, a la parte de acá que teníamos, o sea, tengo que calcular, otro tabulador, y vamos a hacerlo, por acá. El tabulador que necesito calcular, es menos 3T, y E a la menos T, derivamos, menos 3, derivamos, 0, integramos, menos C a la menos T, integramos, E a la menos T, este por este, este por este, con más y con menos T. También tenemos lista reproducción, de método tabulador, por si no saben, que está pasando aquí. Entonces ponemos, X es igual, al octavo, que estaba ahí afuera, de la integral, que va a multiplicar, y esta parte, nada más esta parte, sería esto, menos y menos da más, más 3T, E a la menos T, y menos y menos da más, más 3, E a la menos T, y esto resuelve, esta parte de la integral, ahora, este de acá, me quedaría, vean que tengo, un E a la menos T, y por cambio de variable, pues nada más, hay que completar, con otro menos, y como ya hay un menos, se vuelve más, más 2, E a la menos T, y de este lado, algo muy similar, pero como hay un menos 2, sería menos un medio, C1, E a la menos 2T, más C2, aquí, tenemos una constante integración, y todo va a estar dividido, entre E a la menos T, entonces, mi X, es igual, vean que tengo, E a la menos T aquí, E a la menos T acá, y E a la menos T, y todo el mundo tiene, E a la menos T, excepto, la constante integración, que queda hasta el final, de la integral, entonces, vamos a poner, que X, ya voy a borrar esta parte aquí, que X, es igual, a, 3T, octavos, y a la menos T, se va a cancelar, más, 3, y 2, son 5, y E a la menos T, se cancela, para ambos términos, y, vamos a tener, bueno, 5, pero octavos, por el 8 de allá afuera, y ahora, tendríamos, menos 1, dieciseisavo, por el medio, y el octavo, de C1, entonces, C1, dieciseisavos, y E a la menos 2T, entre E a la menos T, pues, restamos, los exponentes, y nos quedaría, E a la menos T, más, la constante integración, que habíamos comentado, por E a la T positivo, subimos, ese Euler, que estaba dividiendo, con la constante integración, y nos queda, este valor, para X, ya tengo aquí, la trayectoria óptima, para la variable de estado, para la de control, y para la de costado, lo único que me haría falta, entonces, es calcular, el valor de las constantes, de integración, y eso lo hacemos, con ayuda, de nuestras, restricciones, X en 0, igual a 0, me quedaría, 0, y pongo un 0, en cada T, que yo me encuentre, o sea, 0, este, 5 octavos, se queda, y los Euler, se vuelven un 1, entonces, vamos a poner, 5 octavos, menos, C1, dieciséisavos, más, C2, acuérdense que, Euler a la 0, me da 1, y esta ecuación, bien la podemos escribir, como, menos C1, dieciséisavos, más C2, es igual a, y el 5 octavos, lo paso del otro lado, de la ecuación, para poderla resolver, ahorita, por algún método, de solución, de sistemas de ecuaciones, entonces, vamos a resolver, ahorita, esta ecuación, pero para eso, me voy a apoyar, de la siguiente ecuación, que obtenemos, de la siguiente restricción, X en el tiempo, 10 es igual a 2, entonces, en vez de poner X, pongo un 2, y en vez de poner el tiempo, pongo un 10, yo tendría, 10 entre 8, eso es un 5 cuartos, y 5 por 3, 15, 15 cuartos, más 5 octavos, y de este lado, tienes, menos C1, dieciséisavos, Euler, y acuérdense, que lo estamos poniendo, con el tiempo 10, a la menos 10, más C2, Euler, a la 10, ¿cómo me va a quedar, entonces, esta ecuación de aquí? Ah, bueno, pues vamos a escribir, como, menos C1, dieciséisavos, más C2, aquí falta, menos C1, diecisavos, Euler, a la menos 10, más C2, Euler, a la 10, y esto va a ser, igual a, 2, menos 15 cuartos, menos 5 octavos, vamos a ver, cuánto queda eso, con nuestra, calculadora ClassWiz, entonces dijimos, que es un 2, menos 15 cuartos, más 5, no, también es menos, menos 5 octavos, y eso nos da, menos 19 octavos, menos 19 octavos, y voy a resolver, con nuestra ClassWiz, esta ecuación, junto con esta otra, y con eso vamos a ver, los valores de C1 y C2, acuérdense, con la calculadora ClassWiz, nos vamos, a la opción, ecuación, función, le ponemos simultáneo, de dos incógnitas, y escribimos, los coeficientes, en este caso, tengo un, menos un dieciséisavo, luego un uno, menos 5 octavos, y acá abajo, tengo, menos un dieciséisavo, por Euler, vamos a poner, por Euler, elevado a la menos diez, y acá tengo un Euler a la diez, ¿no? Entonces, ponemos Euler, a la diez, y por último, un menos diecinueve octavos, listo, le damos igual, y tengo que, el valor de la constante uno, ya no me cabe en ningún lado, vamos a hacer un pequeño espacio, por aquí, para escribir, mi constante uno, es igual a, nueve punto noventa y nueve, mientras que, mi constante dos, es de, menos uno, punto cero setenta y ocho, por diez, a la menos cuatro, y ese sería, el valor de la constante uno y dos, que vamos a sustituir, en las trayectorias óptimas, en ese caso, aquí, aquí en un, y en la variable de costado, y con eso terminamos nuestro ejercicio, ya quedó muy feo, no ocupo, normalmente siempre sucede eso, con nuestros ejercicios de control óptimo, son muy, muy, muy grandes, y cuesta trabajo, que quepan en un solo pizarrón, pero ahí está, espero que la hayan entendido, nos vemos, en el siguiente video, op, e, y, 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 y y, Gracias.